Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y estamos acá en el canal de Memes Random Vamos a ver el video 291 El último este que sacó Que se frenó a las 3 y cuarto me parece Pero bueno, vamos a ver qué onda con estos memes Tenemos acá pantalla completa Como siempre Y empezamos en 3, 2, 1 El 2020 ya no puedes sorprenderme más A ver Nunca digas eso, amigo Con pelo Aguanta, aguanta, ¿qué estoy viendo? Toretto con pelo No esperaba esto, ¿y ustedes? El trofe, prendan sus cámaras o reprueban Yo No mames, qué asco A ver Mi título, novia, trabajo Al fin, tengo los 3 Cuando te casas con un drogo Eres un ogro Oh, tú esperabas a un príncipe azul Pues, de hecho, sí Amante de la ortografía Quiero aprender a ser arroz Blanco, alguien que me dé consejos Muy bien, lucha por tus sueños La identidad o género Ahora es algo que tú decides Si quieres ser arroz Frijol Es tu decisión, papi ¿Quieres ser arroz? ¿Qué pedo? Bien jugado Sí, sí, tengo una pregunta ¿Por qué viste de negro? Para que no me disparen Ah, entiendo Oiga, tengo otra pregunta Entonces, ¿por qué Robin viste de colores? Para que no me... ¿Qué pedo? Ah, excelente Excelente Estudio leyes Conozco mi derechos Policías Lo verguero ¿Quieres putazos, Tian? ¿Quieres putazos? ¿Qué pedo? Mamá, la maestra se puso rara En la videollamada ¿Qué carajo? Amigo, corre de ahí Y nadie lo volvió a ver Un día normal de un hombre conquistando ¿Quieres ser mi novia? ¿Para servir juntos a Dios? ¿Qué? Cosas de hombre ¿Sabías que? Este tipo transmitió una pelea entera De la UFC Pero fingió que era un videojuego Para que no le eliminaran el directo Por derecho de autor No Eres un hijo de puta muy listo Mientras tanto En Pum Número 1 Padre Clever 20 bajas A la más Por favor, padre Tenga piedad Dios tiene piedad Yo no Yo no En otras noticias random No Ellos aprovechan el Wi-Fi De un restaurante Para seguir con sus clases virtuales Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo La banana en la frutera de la cocina No Y en otras noticias chinas A ver Memes random Memes random ¿Qué? A ver China Preocupada por el Bunyavirus La nueva enfermedad Que crece alarmantemente Basta Por favor, ya Ellos quieren salir un momento Y Alabado Es la grosería más fuerte que he oído ¿Qué es eso? Es una risa más Todo el mundo lo usa ¿Y cómo se hace? Tienes que apretar cualquier tecla Y ya 7 Y en otras noticias increíbles No, este se va a chamuscar los dedos Si sacaste buenas calificaciones en la escuela Nunca serás rico Lo dice un estudio Que bueno, amigo Estas noticias sí me gustan Aquí se tiene que dormir muy bien, papa Aquí se tiene que dormir de lujo ¿Otra vez borracho en el trabajo? Si estuviera borracho podría ser esto ¿Qué carajo? Eso es tripeante Tripeante Me siento tripeante Y en otras noticias Raddon Oh my God, este chicken es increíble Pero bueno, este es chicken Este chicken Miu, miu Miu Mamá cuida coches en la calle Y se lleva a sus hijos para tener internet Y que hagan la tarea Ay, qué mujer tan noble Desinteresada De veras que nos ayuda Cuando le prestas a tu novia tu suéter Sí Después de todo, ¿por qué no? ¿Por qué no podría conservarlo? Tu compa Al que le enseñaste a jugar Ya te gana en uno versus uno No estuve entrenando a un compañero Entrenaba a mi reemplazo Se busca novia titulada Que gane ocho mil Para unir sueldos Y así tener ocho mil Ocho a cien Sí Sí Uy, no Uf, uf Fres, yo te purificaré el alma Con el poder de mis brazos Heterosexualidad Ya no quiero verte nunca más El amor cruza fronteras El amor lo puede todo Ay, qué romántico Cuando tienes el abdomen bien marcado A ver Como yo, amigo Ok Pero del calcio Ve Está bien chula Corazón Quiero conocerte En persona Estás preciosa ¿Qué te parece si vamos a terminar mal? Amigos Si la veo medio difícil Te voy a ser súper sincera Tengo un bebé Y un novio ¿Qué tiene? Tráetelo Dios dijo compartir hermanos Si tuvieras fe Si tuvieras fe Como un granito de mostaza Los gráficos de Call of Duty móvil Se ríen de tu imagen I'm just a kid For each day Mis gráficos se ríen de tu pinche vista de Call of Duty I'm just a kid For each day ¿Qué? Aguanta ¿Qué? Ah No te sientes Es una broma punk Cuando pones tu alarma para las 7 am Y despiertas a las 6 y 59 am Me pasó, me pasó Cuando dudas si declararte o no No lo sabrás Es un salto de fe Y lo haces Salto de fe Como el asasi Creed Un salto de fe Y te dice que sí Esa Pero se va a mudar muy lejos No Qué mal amigo Qué mal Sal Bien y ese fue el video 291 de memes random Buenos memes Tengo que decir igual que hubo mejores videos Pero igual este tubo es genial Así que Espero que les haya gustado Como siempre ya saben Me pueden dejar un like Suscribirse al canal Estoy hablando muy rápido No puedo dejar de hablar No sé por qué Pero bueno Gracias por estar ahí Me pueden dejar un super mega like Suscribirse al canal Y nos vemos en el próximo video Bye ¿Qué le pasa? No sé Pero no A la vez ¿Qué le pasa? Si